De hecho, en estos momentos tenemos con nosotros a Rosa Romero. Rosa Romero, muy buenos días. Me imagino que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados y gracias de verdad por atendernos. Nos gustaría saber con qué ánimos acude Mariano Rajoy a la sesión de hoy después de haberse dado cuenta que ayer el líder del Partido Socialista decía que para qué reunirse con el candidato a formar un gobierno. Bueno, en primer lugar, una reunión nunca puede estar de más y el diálogo nunca puede ser prescindible. Lo decía ayer muy bien Mariano Rajoy. Efectivamente, estamos en un momento complicado y ahora más que nunca precisamente lo que han dicho las urnas es que el diálogo es fundamental, que hay que llegar a acuerdos. El Partido Popular, con nuestro candidato esta tarde a presidente del gobierno y presidente en funciones, hemos llegado a un gran acuerdo con Ciudadanos, con Coalición Canaria, nos presentamos a esta investidura con el apoyo de 170 diputados, una mayoría importantísima y lo que urge es que esta semana se pueda formar un gobierno en este país. En el caso, señora Romero, de que no se formase un gobierno porque ya las especulaciones son tan tremendas, ¿el Partido Popular seguiría apoyando a Mariano Rajoy? Claro que sí, cómo no. Ha ganado las elecciones, hemos ganado las elecciones. En la segunda vuelta que podríamos llamar a las elecciones que se volvieron a producir, desgraciadamente, pero se volvieron a hacer el 26 de junio, hemos vuelto a ganar las elecciones con más votos, con más escaños, con más porcentaje de votos. Hemos ganado con nuestro candidato Mariano Rajoy en el 90% de las provincias. Por tanto, eso desde luego que es indiscutible. Nuestro candidato ha demostrado además ser un magnífico presidente del gobierno y hoy además, y en estos días, poniendo todos los esfuerzos para poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a consensos, para haber establecido y estar estableciendo vías de diálogo, pues evidentemente y fundamentalmente también con el Partido Socialista. Lo que no se puede entender es que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, siga en el no y en este bloqueo, donde mañana tiene la oportunidad de explicar a todos los españoles algo más del no y algo más de qué va a pasar. Entonces, ¿vamos a ir a unas terceras elecciones? Eso desde luego sería una barbaridad y eso lo sabemos todos y no lo dicen los ciudadanos en la calle, no lo dicen también los votantes del Partido Socialista, que no puede haber en este país unas terceras elecciones y por tanto lo que hace falta es que Pedro Sánchez pase del bloqueo, del no, al menos a la abstención y que deje gobernar al Partido Popular, al que ha ganado las elecciones, que Mariano Rajoy sea presidente de gobierno. Esta semana no se puede perder más tiempo. Bueno, está claro que ningún partido político quiere unas terceras elecciones. Abro la mesa de actualidad para que le pregunten ustedes a la señora Romero. Esther. Sí, señora Romero, yo quería saber si el Partido Popular tiene un plan para después de las vascas y de las gallegas. Es decir, si ustedes tienen una alternativa prevista de alguna manera para ese momento. Nosotros lo que queremos es formar gobierno cuanto antes. Ha habido además varias ofertas, diferentes formatos, o ese gobierno de gran coalición o que al menos se facilite la investidura, si no con un sí, al menos con una abstención. En fin, ha habido diferentes ofertas por parte de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Y nosotros lo que queremos es que haya gobierno en esta semana. Por qué hay que esperar más tiempo, para qué estrategias electorales están buscando otros partidos políticos. No es el momento de las estrategias electorales partidistas, yo creo. Es el momento de pensar en España. Y que en este momento hay que tomar ya decisiones importantísimas. Están los presupuestos generales del Estado para el 2017, que hay que verlos ya. El techo de gasto. Decisiones que hay que tomar en Europa. Que necesitamos un gobierno con plenas facultades. Por tanto, nosotros no estamos pensando en más adelante. Estamos pensando en que es urgente que vamos a entrar en el noveno mes sin un gobierno con plenas facultades. Y que, por tanto, lo que se necesita es que se pueda facilitar y que se pueda formar un gobierno. Y que se puedan tomar tantas decisiones importantes que hay y que hay que tomar. Estoy hablando de decisiones también que afectan a las comunidades autónomas. Porque muchas decisiones que hay que tomar en los presupuestos para el 2017 afectan también a los presupuestos de las comunidades autónomas. En temas de sanidad, en temas de educación. Todo eso no puede esperar. Por tanto, no podemos estar pensando en más. Yo, desde luego, hoy tengo que decirles que el Partido Popular piensa en esta semana. Y hay horas importantísimas, horas vitales, donde los españoles están pendientes, sin ninguna duda, de lo que va a pasar esta semana. Porque todo el mundo, y en eso estamos todos de acuerdo, como está de acuerdo toda la mesa y todos los contertulios esta mañana, pues que lo que hace falta es un gobierno. ¿Y para qué hay que esperar? ¿Por qué hay elecciones en el País Vasco, en Galicia? Pues las elecciones del País Vasco que se oponen en su territorio. Ahora, aquí, en el Congreso de los Diputados, nuestro mandato, nuestra responsabilidad de todos los partidos políticos y también del que le toca hacer oposición, que es Pedro Sánchez, si quiere hacer oposición, si debe ejercer esa oposición que le han dicho las urnas, pues que cuanto antes haya un gobierno y el gobierno se puede formar ya esta semana. Sí, señora Romero, yo entiendo los argumentos y comparto parte de los argumentos que da, pero insisto en la pregunta que le ha hecho mi compañera, Esther Esteban, es que usted dice, no podemos pensar en más allá del viernes, pero creo que es su obligación, porque tienen un encargo del rey, en seguir pensando en cómo conseguir o los seis votos que les faltan o las once abstenciones que les faltan para que pueda ser investido Mariano Rajoy. Y de verdad que no puedo pensar que el presidente del gobierno, una persona que suele pensar a futuro, no tenga previsto un plan B, porque, en fin, está bastante claro que la intención del resto de grupos es votar que no y bloquear esta investidura. El viernes, no hablo de mañana, hablo ya del viernes, entonces, ¿tendrán algo pensado a partir del viernes? Que es lo que le preguntaba a Esther. Sí, sí, yo lo entiendo, que efectivamente se tenga que pensar a futuro, a meses, pero es que es verdad que estamos en una semana clave. Después de haber habido unas elecciones el 20 de diciembre, otras elecciones el 26 de junio, que vamos a tener 170 escaños, 170 diputados, que van a votar a favor de que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno. Mire, en España, José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno en el año 2008 con 169 escaños. Podríamos incluso ir a más atrás en los años de la UCD, también incluso con menos. Por tanto, ¿en qué país se podría plantear que con 170 diputados no vaya a haber una investidura y no vaya a haber un gobierno? En España, de acuerdo con la ley. Y esto está pasando. En España, es que esto pasa en España de acuerdo con la legislación vigente. Por eso hay que pensar en otro plan. En la Constitución del Congreso, la verdad es que hubo una sorpresa, que fueron los votos de los nacionalistas. Yo no sé si la señora Romero, a lo mejor, de repente, nos da una sorpresa también el viernes y vemos votos que no esperábamos. Bueno, nosotros ya saben que con todo aquel que quiere poner en entredicho la soberanía nacional, que busca el derecho de autodeterminación, con aquellos que buscan las independencias, pues ya saben que con ellos el Partido Popular no puede hablar. Como, por cierto, también el Partido Socialista, cuando se presentó Pedro Sánchez como candidato a la investidura, en su comité federal también votaron a favor de que no se hablara con esos independentistas. Por tanto, yo creo que en este momento el Partido Popular lo tiene muy claro. Hay quien tiene mucha responsabilidad y mañana tiene mucha responsabilidad un partido como el Partido Socialista, que gobierna en muchas comunidades autónomas, en ayuntamientos, que ha gobernado este país con sus errores, con sus aciertos. En definitiva, hablamos de un partido que tiene y que ha tenido una gran responsabilidad en la construcción de nuestra historia democrática y de nuestra historia constitucionalista. debe salir del no, debe al menos facilitar que pueda haber un gobierno que lo podemos tener, si no mañana, el viernes, y empezar ya a tomar las decisiones que necesita este país para seguir siendo líderes de crecimiento económico en Europa, para crear empleo, todo aquello que en definitiva preocupa a los ciudadanos. Pero da la sensación que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez, está más preocupado de ver cómo defiende su liderazgo dentro de su partido que de ver cómo se defiende el interés general. Y yo creo que en este momento la altura de los políticos se va a medir más que nunca viendo cómo se favorece el interés general y no defendiendo... Señora Rosa Montero, la noto optimista, creo que está usted optimista, pero también tienen ustedes prisa y usted lo está confirmando, entre otras cosas porque tienen ustedes un otoño judicial, su formación política, vamos, de chuparse los dedos, con Gürtel, con el cierre de la púnica, tarjetas Black, donde hay exaltos cargos del Partido Popular. O sea, que eso también yo creo que el tiempo de descuento va en contra del Partido Popular, según avance el calendario. Mire, nosotros el tiempo y el calendario es poder formar un gobierno cuanto antes en España. Por cierto, habiendo firmado un acuerdo importante con Ciudadanos, donde lleva medidas precisamente de regeneración democrática, de rendición de cuentas de los políticos, medidas muchas de ellas que inciden en lo que ya habíamos hecho desde el gobierno en estos últimos años. Tenemos en España la primera ley de transparencia como nunca había habido antes en nuestra historia democrática. Por tanto, también, en ese sentido, es importante que el Partido Socialista pueda facilitar un gobierno y no ponerse en contra, precisamente, por ejemplo, de eso, de esas medidas para luchar contra la corrupción, que también están encima de la mesa y también se van a ver en esta investidura la semana que viene, esta semana. Señora Romero, estaremos pendientes, evidentemente, del discurso de Mariano Rajoy hoy a las 4 de la tarde. Me imagino que usted, evidentemente, en primera fila y en primera línea. A todo lo que usted acaba de decir, evidentemente, ahora tenemos la opinión por parte del Partido Socialista de Miquel Iceta. Así que, bueno, la despedimos, le damos las gracias por atendernos muy gustosamente y ojalá que no haya esas terceras elecciones. Pero yo creo que es que nadie las quiere en este país. Muchísimas gracias. Por supuesto, eso es lo más importante. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.